¿Qué es la economía? Y seguirán, como siempre, circulando en distintos niveles las monedas extranjeras y las criptomonedas, porque hay que tomar en cuenta que Venezuela fue pionero en el camino de plantear que las criptomonedas son una realidad monetaria, comercial, financiera. Fuimos pioneros en eso hace tres años, con la creación de nuestra criptomoneda, el petro. Así que hay medidas que se explican, producto del sufrimiento económico, producto de la guerra económica, y que una vez que vayamos superando alguno de esos elementos, bueno, la misma realidad económica cambiará la situación. Gracias. 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 Gracias.